muy buenas chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de watcher of reals y estamos en un nuevo evento de invocación de tasa de aparición por 10 de los personajes que veis aquí que están en el banner que son nocturno y zillitu también como bonus pues vamos a poder obtener a dolores los que no tengáis a dolores ya sabéis que es un personaje súper bueno súper importante dentro del juego y muy recomendable tenerlo y subirlo sobre todo pues para el ataque al boss las incursiones pues sobre todo para la incursión de equipo 1 es un personaje fundamental no me cansaré de repetirlo también tenemos el evento de invocación de por 2 de tasa de aparición por 2 ya sabéis que en este evento de invocación tenemos doble oportunidad de sacar un legendario es decir la tasa multiplicada con lo cual tenemos más posibilidades de sacar un legendario en este pero en este otro lo que tenemos es que si nos sale un legendario pues tenemos por 10 más de posibilidades que nos salga un personaje de los que están dentro del banner así que chicos nosotros vamos a tirar en el por 10 porque queremos o quiero intentar pues sacar a zillitu por bueno nocturno tampoco nos viene mal pero si me dan a elegir yo elegiría a zillitu no tengo ninguno de los dos así que espero sacar por lo menos uno de los dos y ya puestos a elegir pues zillitu ya sabéis que luego el juego es caprichoso y nos da lo que él quiere así que chicos vamos a empezar con las tiradas de ese arme suerte y a ver lo que nos sale tenemos tanto bueno 59 gemas azules para tirar pero es que luego tenemos tres de las legendarias de las doraditas de ahí en la recámara esperando por si acaso tienen que hacer su aparición así que chicos empezamos cruzamos los dedos y al lío vamos a ver si sale pronto porque si sale pronto nos vamos al por 2 bueno la primera como siempre azules no sale nada vale ahí tenemos vamos a recoger las recompensas y seguimos tirando chicos otra tiradita de por 10 vamos a ver si se va acercando ese legendario ya va cambiando el color épico bueno 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 estamos un poquito más cerca de conseguir nuestro legendario ojo dos copias de maul bueno tendremos que subirlo si se empeña el juego tendremos que subirlo vale chicos ya va quedando menos otra tiradita y espero que esta vez sí zillitu por favor haz acto de presencia pues nada azul madre mía vaya rachita que llevamos entre hex que no me salió y esta vez que no estamos consiguiendo de momento de momento legendario ya sabéis que siempre el juego le quiere dar emoción y lo deja para el final esperemos que esta vez salgan un poquito antes y no tengamos que gastar las gemas porque si no vamos a tener que tirar de gemas rojas y ya sabéis que eso tampoco es muy muy recomendable pero bueno tenemos unas poquitas ahí guardadas venga chicos vamos a darle otra tiradita a ver lo que se nos viene épico estamos rozándolo estamos ahí rozándolo rozándolo ya sabéis dejadme en los comentarios vuestra suerte que es lo que os ha tocado si es lo que estabais buscando o no y cómo se ha tratado este evento de por 10 o en el por 2 decirme dónde habéis tirado vosotros vuestras invocaciones vale chicos ya quedan menos nos quedan 19 complicado pero bueno hay que intentarlo hasta el final otra más chicos vamos allá y ojo no tío madre mía madre mía bueno dolores tampoco hace apto de no no de aparición tampoco dolores yo la tengo la tengo baseada así que tampoco es un un héroe que estemos buscando pero bueno vamos a tirar de uno en uno ya sabéis que yo tengo la maldición de que tirar de uno en uno no me sale nunca nada esperemos que esta vez sí esperemos que sí así que chicos nueve tiraditas de uno en uno vamos allá y vamos probando suerte de momento azul nada venga pues lo pasamos intentamos otra vez vamos a ir recompensas para coger ahora recogemos otro azul creo que soy el único jugador del watcher que no le sale nada tirando de uno en uno luego me decís en los comentarios pues yo he tirado dos sueltas y me ha salido no sé quién yo 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 es que alucino de verdad es que no me sale ni uno tirando sueltas invocaciones sueltas no me sale nada chicos o sea todo ya veis lo que me sale basura y más basura no lo sé es mi suerte con el juego recordar que nos quedan todavía tres gemas legendarias que las vamos a tirar ahora mismo en cuando terminemos de tirar estas cinco que nos quedan y esperemos sacar una cilitu porque si no me voy a empezar a cabrear y otro épico chavales otro bueno daemon madre mía madre mía vamos a compartir recogemos pues esta está siendo mi suerte chavales no me trata no me está tratando nada bien el juego espero que vosotros este tengáis más suerte que yo vamos para allá nos quedan cuatro gemas ojo otro azul la madre que me trajo yo no sé llevo una racha entre las tiradas por hex y estas no sacamos nada nada bueno madre mía bueno pues hoy no es el día chavales hoy no es el día no quiere se está resistiendo dos tiradas os imagináis que sale en la última sería súper súper épico tampoco no te creo tío no te creo vale bueno la última chicos yo creo que aquí está el legendario yo creo que aquí está el legendario vamos a ver cambia de color no 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 mala suerte bueno ahora podemos hacer o tirar con gemas rojas hasta que salga y las legendarias en el por dos a lo mejor tenemos más posibilidades o gastar aquí las legendarias yo creo que podemos hacer eso eh yo quiero que igual podemos aquí las gemas rojas y en el por dos las otras igual tenemos más posibilidades de sacar algún legendario más eh puede ser eso venga vamos a tirar vamos a gastar algunas gemitas de estas que tenemos muchas y también ahorrar tantas tampoco necesitamos con que nos guardemos para poder comprar potis de energía con eso ya vale vale chicos vamos a vamos a tirar alguna tirada de estas de 10 en 10 y espero que salga pronto el legendario ojo ojo no nada 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 madre mía tengo que tener el pity cargadísimo porque porque entre lo de hex y esto yo no me lo explico eh eso o han bajado la tasa de aparición vale chicos otra tenemos muchas gemas así que no pasa nada va a salir tarde o temprano tiene que salir el legendario hoy otro épico no te creo no te creo tío pero por qué por qué me tratas así nada no sale nada nada de nada a ver quiero mi legendario eh por favor por favor se va acercando eh ya van demasiadas veces que sale épico todas seguidas joder este le vamos a poder maxear de poco nos va a servir pero bueno mira dos tiraditas sueltas que las vamos a tirar ahora mismo a ver si hay suerte nada yo soy el que no le sale nada en las tiradas sueltas chicos no sé por qué estoy gafadísimo y atención tampoco madre mía no sé cuántas invocaciones no las estoy contando no sé cuántas invocaciones llevo desde las últimas tiradas sin que me salga nada vamos a seguir buscando a esa cílitus o a ese nocturno ojo no madre mía qué mala suerte chavales comentarme si estáis teniendo tan mala suerte no le habrán tocado esto el ratio de aparición de los legendarios porque me parece ya bastante bastante extraño vale chicos pues una más tenemos para tirar alguna más pero es lo de siempre no me quiero quedar sin gemas rojas joder azul madre mía qué desastre chavales qué desastre una más buscando esos legendarios puede ser esta y tampoco tampoco y tenemos esas tres gemas que me las quiero jugar en el por dos porque a lo mejor a lo mejor acabamos bien el día no está la cosa no pinta muy bien pinta regulera pero a lo mejor acabamos bien el día otra tiradita más y a ver lo que sale atención no nada de nada chavales nada de nada mira dolores pues no me sirve de nada porque la tengo maxeada por lo menos vamos a escalando en el torneo nos tenemos que consolar con algo venga chavales que quiero mi legendario que me estoy quedando sin gemas rojas y otro azul que te comes venga ya me está vacilando el juego chavales esto es increíble es increíble increíble o sea yo no sé cuántas tiradas llevamos hoy más las que llevábamos del otro día y no sale nada no sale nada tiene que ser ya ahora sí ya está que me cabreo tiene que ser ya no dios no puede ser tío no puede ser vamos a subir todos los épicos los vamos a subir todos del tirón yo creo que voy a ser el jugador con más épicos maxeados del juego la última tirada ya no me gasto más gemas me tengo que quedar con gemas para farmear así que la última chicos de verdad que luego me caliento y como nos salga aquí tenemos un problema chavales ojo ahí está en la última tirada vamos quién es quién es quién es quién es en la última tirada chavales ojo ojo no te creo no te creo dios no lo teníamos chicos no es milito pero no lo teníamos mi salazar por fin mi salazar lo tenemos lo hemos arreglado chicos buenísima buenísima no es milito pero es salazar chavales bueno pues lo hemos arreglado ha costado pero lo hemos arreglado y ahora espérate espérate guau salazar chavales no te creo que buenísima buenísima increíble increíble y espérate porque ahora nos vamos a ir al por dos por dos y vamos a tirar estas tres a ver lo que pasa porque igual igual tenemos previo gordo venga de una en una le damos y cruzamos los dedos ojo que igual se arregla esto salazar chavales yo ya estoy contento yo este fin de semana ya estoy contento nos hemos gastado todo pero estoy contentísimo vamos a tirar la segunda tres oportunidades si sale otro legendario ya es la leche ojo nada bueno brasa como no no podía faltar a la fiesta y la última invocación legendaria de tasa de aparición como siempre dando emoción puede ser en la última otro legendario o no no lo sabemos y ahí no pudo ser chicos no pudo ser pero nos vamos contentos con nuestro salazar chicos ya sabéis dejadme en los comentarios cual ha sido vuestra suerte darle un fuerte like y suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Watcher of Realms nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego